¡Aplausos! 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 Pasó la reina una tarde a la vera de la rosa. Si la rosa era de nieve, la reina era más hermosa. Y cortándola del tallo con manos de terciopelo, con un alfiler de plata se la prendió sobre el pelo. Y por la noche en la alhambra, cuando la rosa moría, el viento en los arrayales muerto de dolor decía. ¡Ay, mi rosa de la alhambra, rosa de la morería! ¡Haré lo que tú me mandes con tal de que sea mía! ¡Manda repicar campanas y yo las repicaré! ¡Manda que se seque el carro y no volver a correr! ¡Pero por amor de Dios! ¡Pero por amor de Dios! ¡No mandes que no te quiera porque eso no fue follón! ¡Pero por amor de Dios! 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 ¡Pero por amor de Dios!